Por favor, vosotros. Con sujeños dos veces. Aquí estoy. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en el impeachment contra Donald Trump. El presidente se convirtió en el tercer mandatario en la historia de Estados Unidos que es sometido a un impeachment. La Cámara de Representantes aprobó un juicio político contra Donald Trump por abuso de poder y obstricción al Congreso. Esto a raíz de la llamada trama ucraniana en la que el mandatario habría designado a su homólogo Velodomir Zelensky para investigar a la familia Biden. En un intento, según eso, de perjudicar políticamente a Joe Biden, su posible rival en las elecciones del 2020. El destino político de Trump ahora está en las manos del Senado. Un alivio, quizás, para el presidente, según analistas, ya que la Cámara Alta está dominada por los republicanos. Trump reiteró su inocencia y calificó este proceso como una guerra que iniciaron los demócratas contra la democracia. El presidente tiene que ser responsable por su comportamiento. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley y la Constitución. Así que yo, en realidad, espero que el Senado pueda llegar a un acuerdo al 100%. La votación no reflejó lo que se había aprobado, solo refleja cómo se sienten al respecto con el presidente. El Senado debe corregir esto. Con el juicio político ilegal, inconstitucional y partidista de hoy, los demócratas no hacen nada. Por eso hoy preguntamos si será destituido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Saludo a nuestros invitados de hoy. Isilio Arriaga nos acompaña, analista político republicano. Isilio, ¿cómo será la suerte del presidente Donald Trump? ¿Será destituido? Definitivamente no, Andrea. Eso ni que lo sueñen. Esto es una payasada, por cierto. Tenía tiempo de no venir a tu programa y qué bueno para invitarte al circo demócrata. Acaban de montar la carpa y los payasos están dando vueltas y brincos. Así que esto realmente es una payasada. Esto no tiene otro nombre. Javier Mazza, analista demócrata, nos acompaña. Javier, bienvenido. ¿Será destituido Donald Trump? Mira, Andréita, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, llamarle payasada a un mecanismo que está en la Constitución de Estados Unidos. Es una falta de respeto a los Estados Unidos y a la Constitución. Esto está en la Constitución y permite la separación de poderes. En cuanto a tu pregunta, matemáticamente no, porque efectivamente el Senado lo controlan los republicanos. Políticamente, todo es posible. Gracias por ver el video. Ahora, ¿qué sigue? En este reporte le contamos. El destino de Donald Trump está en las manos del Senado. El presidente estadounidense ingresó este miércoles en la deshonrosa lista de los mandatarios que han sido sometidos a un proceso de impeachment en la Unión Americana. El juicio, que iniciará en enero, será encabezado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Los miembros de la Cámara de Representantes actuarán como una especie de fiscales. Tendrán el papel de la parte acusadora, mientras los integrantes del Senado se convertirán en el jurado. Trump, por su parte, podrá contar con dos abogados defensores. Al final del proceso, en el que se presentarán argumentos a favor y en contra del mandatario, se realizará una votación. Si es hallado culpable por dos tercios de los miembros del Senado, es decir, un total de 67 senadores, será destituido. El cargo pasará a ocuparlo el vicepresidente Mike Pence por el resto del mandato. Sin embargo, el panorama no es tan desolador para Trump y las expectativas de que sea condenado son bajas. Pues esto significa que al menos 20 republicanos tendrían que votar contra Trump. Y hasta el momento no han mostrado intenciones de que quieran unirse a los demócratas. Señora presidenta, debo advertirle. Estoy a punto de decir algo que mis colegas demócratas odian oír. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Hoy es presidente, será presidente mañana y será presidente cuando se acabe este juicio político. Si ocurriera un revés, sería algo histórico. Aunque Trump podría comparecer ante el Senado, está previsto que sea su abogado quien lo haga en su nombre. El juicio podría demorar semanas y se habla de 126 horas de audiencias. Pero se desconoce exactamente cuántos días llevará el proceso. Trump, de 73 años, está acusado de abusar de su poder al presionar a Ucrania para que investigara a Biden. El presidente Trump es el mandatario número 45 de los Estados Unidos y el cuarto en ser sometido a un proceso de juicio político. Los mandatarios Andrew Johnson y Bill Clinton fueron acusados formalmente y tuvieron un impeachment. Mientras que Richard Nixon terminó renunciando antes de que votaran los artículos en su contra. En 1998, el entonces mandatario Bill Clinton negó ante el Congreso la relación con su secretaria Monica Lewinsky. Pero tiempo después, ambos implicados reconocieron el amorío. Esta revelación llevó a que Clinton enfrentara un procedimiento de juicio político. La Cámara aprobó la votación por los cargos de perjuicio y obstrucción a la justicia. No tuve relaciones con esa mujer. Pero en el Senado estuvo lejos de conseguir los votos necesarios para la destitución. Igualmente emblemático fue el caso de Richard Nixon. En 1972, cuando buscaba su reelección, el mandatario fue responsabilizado de un asalto a la sede del Partido Demócrata, implicación que el entonces presidente negó. En el conocido Watergate, la aparición de un audio que comprobaba la participación de Nixon en acciones de espionaje y acoso a sus detractores, llevó a que el mandatario renunciara antes del juicio en la Cámara Alta. Y el primer juicio se remonta a 1867, cuando el presidente Andrew Johnson entró en conflicto con el Congreso. Johnson pudo evitar su destitución por un solo voto. Hoy tenemos varias preguntas, sin duda. Estamos hablando del tercer presidente con un impeachment en la historia de los Estados Unidos. Y si lo empecemos por eso, ¿qué deja esto hoy en los norteamericanos? ¿Qué deja hoy en ese sentido? ¿Cómo se levantan los norteamericanos el día de hoy? Bueno, es que ya desafortunadamente estamos viendo un juego realmente turbio. Es increíble que hayamos llegado a este. Tenemos tres años en una persecución política porque esta gente se niega definitivamente a aceptar que perdieron las elecciones. Se ha hecho todo lo que tenía que hacerse. El pueblo está dividido, el país está golpeado y estos demócratas no se dan cuenta del daño que están haciendo. Se gastaron 32 millones en una persecución del fiscal especial. Y luego continuaron con otras empresas y ahora andan con esto y lo último de esta payasada porque realmente no... Ahora la señora Pelosi anda diciendo que posiblemente no le envíe esto al Senado. Esto es realmente inconcebible y le hace daño al país y como tú dices, Andrea, va a costar recuperarse. La unión está en problemas. ¿Cómo amanece hoy, Javier, los Estados Unidos? ¿Cómo amanecen los estadounidenses leyendo las primeras planas de los periódicos, informando que sea por redes sociales, por los medios de comunicación, sabiendo incluso que el mundo entero está mirando a Estados Unidos hoy y el presidente Trump entra a una lista no deseable? ¿Cómo amanece Estados Unidos? Bueno, esta noche aquí en mi casa estás invitada, Andrea. Te tenemos un impeachment party para celebrar esto. Lo que dice el señor Arriaga es parcialmente cierto, o sea, es una mentira. Que la señora Pelosi está pensando, dudando si mandaron o no los artículos de impeachment que fueron aprobados ayer. Señora Arriaga, no es cierto. Ella lo que está esperando es que se defina qué procedimiento va a tener esto en el Senado. Porque los republicanos lo que quieren es, segunda parte de esto es en el Senado a partir de enero, un juicio exprés. O sea, que esto vaya rapidito por encimita y no pasó nada. Y lo que el pueblo norteamericano se merece, precisamente como usted bien dice, que ha costado mucho tiempo y dinero, es que haya un proceso con testigos y donde Trump tenga la posibilidad también de defenderse y de hacer conocer su punto de vista. Eso es lo que todos queremos y la señora Pelosi lo que está haciendo es esperar, conversar, negociar políticamente para que esto se pueda dar. Pero, Andrea, tu pregunta es pertinente. Más allá del chiste, Estados Unidos amanece dividido, dividido casi, casi en dos perfectas mitades. Una mitad que estamos celebrando no tanto el impeachment a Trump. Efectivamente, es una pena que pasemos esto en Estados Unidos, pero sí celebramos que se respetó la Constitución, celebramos que aquí en este país sí hay una división de poderes y celebramos que el Poder Legislativo tuvo la fuerza, la capacidad y la oportunidad histórica de juzgar a un presidente en ejercicio de su cargo, nada menos. O sea, la lección que le estamos dando al mundo va mucho más allá de la cuestión doméstica del impeachment a Trump. Por cierto, dato histórico, un día como hoy, hace 21 años, fue el impeachment de Bill Clinton. Es una coincidencia. Y ayer fue el de Trump. Y con esto termino. Reacciones completamente diferentes. ¿Qué hizo Clinton cuando tuvo impeachment? Pidió perdón al pueblo norteamericano. ¿Qué hizo Trump? Insultó a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja. Se nota la diferencia de un líder auténtico y un líder de callejón. Ahora, aquí entendamos, Isilio, ¿qué es lo que va a pasar en el Senado? Se abre un juicio, el presidente tendrá un juicio. Y desde ya, Mitch McConnell dice que no será un juicio imparcial. ¿No se supone que los senadores deben ser imparciales o son imparciales? ¿Por qué Mitch McConnell está adelantándose? Mira, lamentablemente, ¿de dónde sacaste ese gallito de pelea que está del otro lado de la pantalla? Se encontraron la necesidad con el hambre. Ahí están, los dos perfectos. Isilio y Javier, perfectos para esto. Fíjate que me da una risa terrible porque es una payasada. Esta gente está pidiendo un juicio ecuánime. Está pidiendo que se hagan las cosas en el Senado. Que les dé la oportunidad de acusar, de llamar testigos, de hacer todo como indica la Constitución. Y en la Cámara Baja hicieron todo lo contrario, ¿no? O sea, pareciera que la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. Entonces, en la Cámara no dejaron que el presidente llamara testigos, no dejara que el presidente presentara pruebas, no dejaron que los... ¡Oh, qué mentira! ¡Qué mentiroso! Oye, antes de que a un maleducado a tu programa que no me deje hablar, la verdad que es increíble. Quédese tranquilo. Continúe, continúe, continúe. Paciencia, que este tema siempre es de muchas pasiones, así que respiremos. No, no, es que se tranquilice, continúe. A ver, pero vamos con la pregunta. ¿Qué determina que esto vaya a ser un juicio político justo? ¿Por qué Mitch McConnell ya está diciendo que va a ser imparcial? Porque ese no es un juicio... Que no será, perdón, un juicio imparcial. Ese es un juicio político y el Senado es una Cámara política. De manera que los senadores pueden emitir opinión, pueden no emitir opinión, pueden declarar antes si están o no en contra de esto. No tienen ningún tipo de obligación como la ley común que obliga a un tribunal a estar en silencio y a no comentar el caso. Eso es completamente distinto. De manera que los demócratas saben perfectamente bien que necesitan 67 votos y no tienen sino 49. Entonces, ¿por qué se meten en este juego absurdo? Si no es otra cosa para llamar la atención, mantener el país en un caos total, mantener el país... Estoy teniendo unos problemas con Isilio, ya lo vamos a arreglar. Javier, ¿qué garantías tiene Donald Trump que sea un juicio parcial? Es decir, imparcial. Todas, todas, por Dios, Andréita, todas las garantías. O sea, para empezar, el Senado lo domina a los republicanos, efectivamente. O sea, ¿qué más garantía va a tener una sala evidentemente a favor de él? Ahora, más allá de estar rebuznando el señor Arriaga, lo que tendría que hacer es darse cuenta de lo que ha pasado. O sea, él dice que no hubo testigos. Si la Casa Blanca bloqueó prácticamente a todos los funcionarios que podrían haber dado un testimonio, no nos dejó ir. ¿Qué cosas estaban ocultando? O sea, vienen ahora a decir, sí, no nos dejaran decir las cosas. Y Trump fue el que puso un candado, les ordenó que no fueran, un red tape, como decimos acá, para que no estuvieran presentes en el proceso. Y más bien la señora Pelosi está tratando de que tengan ahora la oportunidad de llevar testigos de uno y otro lado y que realmente no sea un juicio exprés, como lo quiere hacer McConnell, sino al contrario, que se haga un proceso, que Trump tenga directa o indirectamente, él o su abogado, la oportunidad de decir su verdad. Ahora, sea como sea, el impeachment ya se dio. Trump es el tercer presidente con un impeachment en la historia de este país. Y me queda claro, por la reacción que tiene aquí el señor Arriaga, que les duele a los republicanos esto que ha pasado. Bueno, pues las verdades duelen. También hemos sido testigos todos de cómo empezó esto, cuando la Casa Blanca entregó la transcripción de la famosa llamada entre Trump y el primer ministro de Ucrania, y donde claramente, señores, a confesión de parte de relevo de pruebas, Trump le dice, quiero que investigues a Biden. En ese momento se cometió el pecado. Así que no había más que decir, más que seguir el proceso. Ya sabemos lo que pasó ayer. Pero, por ejemplo, McConnell no quiere más testigos, como el secretario de Estado Pompeo, del vicepresidente Mike Pence. ¿Quiénes deberían ser los testigos o ya están definidos estos testigos, Sicilio, si podemos seguir explicando un poco ustedes, los expertos, qué es lo que va a suceder? El Senado puede fijar las reglas igualito que la Cámara fijó sus reglas. En la Cámara de Representantes no se le permitió a los republicanos llamar a ningún solo testigo. Entonces, lo que se vaya a hacer en el Senado van a tener que aguantar calladitos a boca. O gritarán y se alarán el pelo y harán 40 mil brincos, pero en el Senado se hace lo que los republicanos digamos. No hay otro camino para los señores demócratas y se la van a tener que aguantar. Porque lo que ellos hicieron en la Cámara fue una desfachatez y una cosa horripilante. Entonces, que no vengan ahora a pedir clemencia cuando no se lo merecen. Porque ahora en la Cámara, nosotros, en la Cámara del Senado, somos nosotros los que vamos a llamar los testigos. Y tengan mucho cuidado porque les puede salir una cantidad de cosas y trapitos sucios que tienen guardados por allí que pueden tener consecuencias. Creo que a eso se debe que la señora Pelosi no quiera mandar el impeachment, la resolución al Senado, hasta tanto no tener algún tipo de contraparte que le permita asegurarse de que no le vamos a sacar los trapitos sucios que tienen los demócratas. El señor Biden está embarrado en Ucrania. El señor presidente de la República lo que hizo fue pedirle al señor presidente de Ucrania que investigara ciertamente los malos caminos, lo mal hecho de su hijo y del vicepresidente, que él sí en una oportunidad amenazó públicamente y se rió de que no le iba a entregar un billón de dólares a Ucrania para su defensa a menos que tuviera unas dádivas para el hijo. Y en consecuencia su hijo tuvo un puesto. ¡Qué mentiroso! Ahora, ahora, un segundo, un segundo, Javier, un segundo. Ganándose 50 mil dólares al año. Ok, Isilio, un segundo. Ustedes, los republicanos, se han enfocado un poco en atacar el proceso. La pregunta también es, ¿por qué en lugar de atacar el proceso no muestran evidencia que defienda a Donald Trump? ¿Se ha logrado hacer eso? Es decir, ese lado republicano, o en este caso, el día del juicio, ¿habrá más bien la evidencia que demuestre que Donald Trump, o que defienda a Donald Trump? Voy después con Javier, pero primero quiero preguntarle a Isilio. Evidentemente que sí, no hay duda. No hay duda que si esto va al Senado y el Senado decide llamar a testigos, vamos a llamar a nuestros testigos, a los que nos conviene para mostrar lo que han hecho los demócratas en el gobierno de Obama, en las investigaciones que hicieron para espiar la campaña de Donald Trump, y muchas otras cosas, como los pedófilos que se reunían con el señor Espin, que hoy está muerto, entre comillas. Todas esas cositas van a salir y entonces ya los verás corriendo como los ratones a esconderse en los huecos. Ok, Javier, y voy a la pausa. Y nos tranquilizamos. Javier. Ay, Diosito, Diosito. Oiga, señora Riaga, le doy un consejo. Aléjese de la pantalla de su computadora, porque la nariz se le va a clavar ahí, porque le está creciendo como pinocho. Está usted diciendo una cosa que no es nadita cierta, que el señor Biden pidió que oculten... El señor Biden lo que pidió fue que sacaran al fiscal general, que era un reverendo corrupto en Ucrania. ¿A pedido de quién? Del Fondo Monetario Internacional, caballero. O sea, no vengo a usted a decir que era para proteger los negocios del hijo. ¿Ha salido algo en contra de Biden o su hijo? ¿Alguna irregularidad? Que gane 50 mil dólares a mes. ¡Buen provecho! ¡Qué buena plata! En tanto se gane bien, no hay nada de malo en eso. Así que ese argumento tan, tan superficial, por favor, oígame, y de Epstein, mejor ni lo mencione, porque más de un republicano cuando escucha el nombre de ese caballero que bien muerto que está, se pone a temblar. Así que mejor no lo mencione. Vamos a una pausa, si les parece. Hoy hablamos si será Donald Trump destituido. Es nuestra pregunta de hoy. El hashtag numeral zum Trump. Ya volvemos en este acalorado debate. Hablamos hoy del impeachment de Donald Trump y preguntamos a nuestra audiencia y, por supuesto, también a nuestros invitados si será destituido Donald Trump. Es lo que debatimos el día de hoy. Sin duda, estos son movimientos políticos. Unos vienen, otros van. Por ejemplo, el representante demócrata Jeff Van A. Drew, quien fue elegido en el 2018, se reunió con el presidente Trump. La decisión del congresista de oponerse al impeachment, según analistas, alinearon a los votantes demócratas en su distrito y despertaron un reto que amenazaba a sus prospectos para la reelección. ¿Cómo entonces llegó Donald Trump a este impeachment? Todo comenzó el 25 de septiembre. La Casa Blanca publicó una conversación telefónica que sostuvo Trump con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la que, según los demócratas, lo presionó para que investigara la familia de su rival político, el precandidato presidencial Joe Biden, esto a cambio de ayuda militar. La llamada motivó a sus detractores a impulsar una investigación en el marco de la denominada trama ucraniana. La Casa Blanca divulgó la transcripción de la llamada entre el mandatario estadounidense y su homólogo ucraniano, incidente que impulsó a los demócratas a pedir formalmente el juicio político contra el líder republicano. El texto confirma que Trump solicitó al presidente Volodymyr Zelensky su colaboración para abrir una posible investigación por corrupción vinculada al ex vicepresidente Joe Biden, quien podría convertirse en su contrincante de cara a las elecciones de 2020. Y le pidió que se pusiera en contacto con el fiscal general William Barr y con su abogado personal, Rudolf Giuliani, para iniciar el procedimiento. Hay mucho de qué hablar sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo las acusaciones en su contra y mucha gente quiere saber sobre eso. Así que lo que puedas hacer con el fiscal general sería grandioso. Biden se estaba regodeando que él detuvo. Así que si puedes revisar eso, me suena muy horrible. El punto álgido de la controversia surge porque unos días antes de la llamada, Trump había ordenado a su jefe de gabinete suspender la ayuda militar a Kiev, fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso. Los demócratas han insinuado que el presidente usó esta asistencia para presionar a su par ucraniano a investigar a Biden y las actividades de su hijo Hunter. Quien en 2014 trabajó para un grupo de gas ucraniano cuando su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Seguimos aquí en el debate. A ver Isidro, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, el líder de la mayoría republicada en el Senado, Mitch McConnell, dice que el impeachment es una decisión política y que él no va a ser un juez imparcial. Y de una vez se adelanta y dice no pienso encontrar a Trump culpable. ¿Cómo leemos eso? No, no, pero ya te lo acabo de explicar hace ratito. Eso está muy claro. Es un juicio político. Pero él es un senador y él va a tener que votar por. O sea, ya está adelantando qué es lo que va a pasar. Efectivamente, él está diciendo sin ningún problema porque todos sabemos que tenemos una mayoría clara en el Senado y que el Senado no va a votar a favor de esto. De la misma manera que los diputados demócratas se declararon de antemano que iban a votar en contra. Y eso se evidenció durante ese proceso que hicieron donde no se permitió, como te dije antes, testigos de ninguna naturaleza. Resulta que hay un acusador por ahí, un tal, creo que se llama Eric Charamela, el tipo. Es el acusador, el tal whistleblower. Bueno, no hubo manera de llamarlo. No hubo manera de que saliera a decir las cosas, a enfrentar. O sea, no le permitieron al presidente enfrentar a su acusador. Entonces, ahora están pidiendo clemencia. Ahora quieren que les estiremos el mango bajito. Entonces, no, 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 el que a hierro mata no muere a sombrerazo, muere a punta de hierro. Entonces, no hay clemencia, Andrea. El Senado está claro. Aquí en el Senado se van a hacer las cosas como los republicanos quieren, como la mayoría de los republicanos las vamos a hacer. Y vamos a llamar a los testigos que querramos llamar, no a los que los demócratas nos quieren imponer, porque no tienen mayoría para imponernos nada. De la misma manera que tampoco nosotros podríamos hacer nada en la Cámara de Representantes. Pero entonces, ¿de qué tipo de juicio estamos hablando, Isilio? Un juicio político. Esto es una cosa política donde hay dos bancadas que se enfrentan políticamente y resuelven las cosas a punta de votos. O sea, que no tiene el presidente Trump nada de qué preocuparse. Él ya tiene sus votos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Absolutamente nada de qué preocuparse. Preocuparse, tienen que preocuparse los demócratas que ya tuvieron varios detractores en la votación de ayer. Yo pregunto... Que hay tres detractores... Sí, señor. Sí, que se pasaron al otro lado. Es verdad, Isilio. Perdóneme, termine la idea. Bueno, eso. Que entonces, quien se tiene que preocupar no somos nosotros. Ellos tienen que buscarse 67 votos y ya, como te dije, en la Cámara de Representantes empezamos a brincar la taranquera. De manera que aquí el país está claro en la payasada. Está clarísimo. Pregunto, pregunto y de verdad lo hago de forma inocente, Javier. Si es un juicio y va a haber... Pues Trump va a poder defenderse, va a haber abogados, va a haber gente que defienda a Trump, va a haber... Ay, se me va la palabra ahorita. Les juro que me acuerdo. Va a haber gente que hable a favor o en contra. Entonces, si ya esto está cantado, si ya el mismo McConnell dice, pues yo no pienso encontrar a Donald Trump culpable y el Senado tiene que hacer lo que debe hacer, entonces, ¿de qué juicio estamos hablando? Mira, Andrea, en primer lugar, no podemos poner las cosas como las cosas. Testigos, testigos, a eso me refería. Testigos. Lo que dice el señor Arriaga, una vez más con su miopía política y su corazoncito profundamente adolorido porque le hicieron un impeachment a su admirado presidente. La verdad es esta. Se hizo una investigación que terminó en el impeachment, dos meses y medio, tres meses de investigación. En ningún momento Nancy Pelosi ni ningún demócrata dijo vamos a hacer el impeachment a Trump. Dijeron, vamos a investigar esto que merecía investigarse. Lo que está haciendo el señor McConnell es simplemente chocante, asqueroso. Está diciendo de antemano, tú eres inocente. Imagínense un juez, le ponen adelante a un acusado y el juez le dice, tú no te preocupes porque de aquí tú sales libre. La gente diría, oye, qué buen juez te tocó, compadre. O sea, no. Lo que McConnell tendría que hacer es decir, vamos a hacer un juicio, vamos a sopesar lo que nos llegue en esta acusación que es el impeachment y tomaremos una decisión, le haremos un veredicto. Eso es lo que el pueblo norteamericano se espera. Pero claro, como están domesticaditos, todos los republicanos en el Senado, como perritos moviéndole la colita a Trump, porque él le dijo, pobre de ustedes, están asustados, muertos de miedo. No tienen el coraje de hacer un juicio como debe ser. Pero ojo, el número mágico es 51. Porque si se logra 51 votos en el Senado, tienen que ir a juicio, le guste o no a Trump, le guste o no a McConnell, o le guste o no al señor Arriaga. Se iría a un juicio, como tú dices, Andrea, con testigos, con acusaciones, un proceso que podría tomar mucho. Obviamente, McConnell no quiere eso, ni Trump tampoco, porque sería una exposición política de desgaste para Trump, evidentemente, al comienzo, además de una campaña electoral. O sea, es obvio, yo recomendaría que no lo hagan. Yo como asesor político diría, evitemos un juicio político. Pero acá, lo que tiene que hacerse es respetar la Constitución y por respeto a la ciudadanía de este país. Pero el Senado va a votar primero el ir al juicio y luego una destitución. Ahí, ¿cuál es la claridad de Javier? ¿Qué vota primero? Porque entendería que necesitan más votos para destituirlo. Lo que está... Ah, correcto. A ver, buenísimo. Voy a hacerlo más breve que pueda. Primero, a ver, Nancy Pelosi está tratando de lograr un entendimiento de que vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse. No es que esté pidiendo clemencia, como dice alguien por ahí. Eso es una tontería. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, la historia nos enseña. A Nixon se le voltearon todo. Solamente 12 de 100 senadores querían salvarle el pellejo a Nixon y por eso Nixon renunció. O sea, ya pasó en la historia que republicanos y demócratas se unieron en una causa común. ¿Qué podría pasar? Dos cosas que yo veo venir. Que los republicanos se traguen el sapo, simplemente, se traguen su orgullo, se guarden su moral y el pobre partido republicano Lincoln debe estar zapateando asqueado en la tumba de ver todo lo que está pasando porque esta payasada de partido ni remotamente es el partido de Lincoln ni el partido de Ronald Reagan. Esto es un remedio absurdo y absolutamente degradado. Lo que sí podría pasar, Andrés, con esto termino, es que por ahí de pronto tres, cuatro o cinco republicanos voten a favor de la destitución, se devolteen a Trump y entonces, por supuesto, la destitución no va a prosperar, pero el mensaje político sería terrible porque sería el partido republicano no está unido en esto y los propios republicanos descalifican a Trump. Entonces ahí pone, ahí pone Javier algo muy importante sobre la mesa, le doy la palabra a Isilio. ¿Qué tan compacto, qué tan unido, qué tan en bloque está el partido republicano para, digamos así, defender a su presidente, Isilio? Mire, señor Mesa, le voy a decir una cosa, deje la lloradera que tiene porque eso no lo va a llevar a nada. Esta lloradera pidiendo clemencia da pena, oye, no haga eso en televisión que eso no le queda bonito. Mire, otra cosita, Andrea, esto está muy claro, los detractores no están del lado de acá, los detractores están del lado de allá. Ya se vio en la Cámara de Representantes porque es que resulta que hay muchos distritos y hay muchos estados que Trump ganó que no eran tradicionalmente republicanos. Entonces esos señores están pensando, bueno, voy a la reelección, estoy votando en contra de Trump, este señor se me va a venir encima y me van a sacar de la Cámara o me van a sacar del Senado. Entonces ya los detractores comenzaron. Nosotros no tenemos ese problema y lo acaban de ver en la Cámara de Representantes. Lo viste clarito, cero detractores, votaron compactos y así estamos en el Senado. En el Senado lo que hay que dilucidar es si le vamos a seguir la charada, el juego a los demócratas. No, definitivamente no. Eso se va a conducir de la misma manera que ellos condujeron el tema del impeachment en la Cámara de Representantes. Eso es que no vengan a pedir clemencia, no se les va a dar, vayan a llorar para el monte porque aquí no hay nada para ustedes. Esto se va a hacer guste les o no les guste porque ustedes fijaron las reglas en la Cámara de Representantes, nosotros las vamos a fijar en el Senado y entonces a llorar y a pedir clemencia porque eso es lo único que les queda, hacer el papel ridículo que han venido haciendo hasta ahora a expensas del país. Claro, Isilio, pero vuelvo a mi pregunta, ¿qué tan compacto o qué tan unido está realmente el Partido Republicano para que no pase lo que está diciendo Javier, que usted tiene también toda la razón, pasó ayer en la Cámara en la Cámara Alta, en la Cámara Baja que unos demócratas se cambiaron la camiseta. Brincaron la talanquera, dicen por ahí. Mira, eso no va a ocurrir en el Partido Republicano, eso está clarísimo, ya lo hemos dicho, lo estás viendo, lo estás viendo de una manera clara, ahí no hay esa brincadera de talanquera, ese cambio de camiseta, no existe, y esto va por el camino que nosotros queremos, o lo llevamos a la Corte Suprema o sencillamente hacemos el juicio como nosotros nos dé la gana, tan sencillo eso, porque ellos hicieron exactamente lo mismo, dividieron el país y ahora quieren venir a decir, ay pobrecitos los angelitos que no cometieron ningún error, no nos traten tan mal, no, no es así, no es así, el juego tiene que ser parejo, así que rejo van a llevar porque ustedes rejo impartieron. Sí puede ser parejo y sin conflicto de intereses, a pesar de que estamos hablando de un juicio político, Javier, porque por ejemplo aquellos senadores como Kamala Harris que se lanzan a los presidenciales serán jurados. Bueno, primero, tengo aquí un regalo para mandarle al señor Arriaga, luego al final del programa me dan su dirección, un diccionario para que entienda y descubra qué significa la palabra clemencia, porque la ha repetido, vengo contando 14 veces en lo que vamos de este debate y se ve que no tiene ni la más remota idea de lo que significa la palabra clemencia y en absoluto en ningún momento los demócratas estamos buscando clemencia, señor. Lea el diccionario, ¿no? Clemencia es pedir perdón, una actitud misericordia, sensible. Lo que estamos pidiendo simplemente es que se respete la constitución, nada más. Se empezó un proceso de impeachment, le ha dolido, yo entiendo que le ha dolido, así es pues, se gana o se pierde, ¿no es cierto? Su presidente Trump pasó a la historia como el tercer presidente con un impeachment, su legado ya quedó manchado y ¿sabe qué? No es culpa de los demócratas, señor, es culpa de Trump. Trump la puso en bandejita simplemente por jugarle chueco a Estados Unidos. Primero con el tema de la interferencia rusa que quedó probado, hubo interferencia rusa en la elección. Y no contento con eso, ahora le quiere dar también a Ucrania la opción de interferir nuevamente en nuestras elecciones. A Clinton se le hizo un impeachment simplemente por los amoríos que tuvo con Mónica Lewinsky, un tema que debió resolver él con Hillary Clinton en Alcova. Este señor ha puesto en riesgo la transparencia de nuestras elecciones. O sea, es completamente distinta la carga política y moral de este impeachment que tuvo Clinton. Y yo solamente le dejaría una pregunta flotando que sé que no me la va a responder. ¿Usted cree que Trump es un inmoral? Sí o no. Gracias. Vamos a una pausa, ¿les parece? Revisa Isidio la pregunta, a ver si la quiere responder y ahorita volvemos después de cortes comerciales. Estamos hablando de si será destituido el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomTrump. Ya tenemos algunas opiniones, vamos a leerlas más adelante. Gracias. Reacciones, por supuesto, al impeachment de Donald Trump. Nuestra pregunta hoy es si será destituido el presidente de los Estados Unidos. Las reacciones fueron del presidente del precandidato demócrata Joe Biden y la excandidata presidencial Hillary Clinton. Respaldaron la aprobación del juicio político contra Trump. Aseguran que el mandatario violó las leyes al abusar de su poder y debe ser juzgado por ello. El presidente Trump abusó de su poder, violó su juramento y traicionó nuestra nación. Este es un momento solemne para nuestro país, pero en los Estados Unidos de América nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Uno de nuestros derechos más preciados como estadounidenses es el derecho a determinar quiénes son nuestros líderes. El presidente abusó de sus poderes para engañar en las próximas elecciones y robarnos ese derecho. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también reaccionó, pone en duda que el impeachment contra Trump avance. Denunció que es solo una muestra de la persecución de los demócratas contra su homólogo estadounidense. Tiene que pasar por el Senado donde los republicanos tienen la mayoría, hasta donde yo sé, y es poco probable que quieran sacar del poder a un representante de su partido, en mi opinión, por razones inventadas. Es solo la continuación del conflicto político interno y del partido que perdió las elecciones, el partido demócrata. Están tratando de obtener los resultados que querían por otros medios y están acusando a Trump de colusión con Rusia. Así que no la hubo y tampoco hay una base para el juicio político. Ahora están tratando de presionarlo a través de Ucrania, lo cual es inventado. Isilio, hay una carta de Donald Trump a Nancy Pelosi que le dice que este impeachment es en contra del partido republicano, de él, por supuesto, y de toda la democracia, y que es una guerra declarada del partido demócrata. ¿Es así? ¿Es contra el partido republicano? ¿Es contra la democracia? O sin ser tan partisan, como lo dicen, tan de un partido o tan pasionario de un partido, podemos decir no, es contra un presidente. No, 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 esto es contra el país, esto es contra la democracia, esto es un juego político que era innecesario. Desde hace tres años estamos en esto, Andrea, son tres años de espionaje, de falsificación de pruebas ante la corte que autoriza el espionaje a ciudadanos americanos de contratación y pagado por el partido demócrata de un dosier inventado, o sea, de abogados investigadores dentro del grupo del señor Mueller, el fiscal, que se expresaban de que esto había que hacerlo, que era un... El sacar a Trump a través de los medios que estaban haciendo de espionaje era una especie de seguro contra la posible pérdida de las elecciones por parte de Hillary. De manera que esto ya tiene tres años, luego viene el fiscal, el fiscal especial que gasta 32 millones, meten en la cárcel un poco de gente por razones que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de Rusia. Entonces, y luego después inventan el otro tema del whistleblower de la Cuseta, que no aparece por ninguna parte, nadie le ha visto la cara, y llevan esto entonces a un tema con las lágrimas de cocodrilo de la señora Pelosi diciendo que ella reza por el presidente porque le da dolor y le pide a los ángeles y a los santos y a los arcángeles que lo protejan en bien del país. Esto es una payasada, esto es un circo que no tiene razón de ser y el pueblo lo sabe, el pueblo lo siente, el pueblo está en cuenta de que es la desesperación de querer voltear el resultado electoral que todavía, todavía a estas alturas, tres años después, no son capaces de entender que perdieron las elecciones. Eso se llama reconcomio, reconcomio, para que lo busquen en el diccionario también, señor Mesa. Frente, van a repartirse. Ah, bueno, los dos están en Miami, les queda cerca la oficina postal para el diccionario. Javier, frente a eso, ¿es una guerra declarada del Partido Demócrata? Es decir, desde que llegó Donald Trump se empecinaron en que de alguna forma había que hacer un impeachment y empezaron con la trama rusa, como lo que dice Isilio, el fiscal McMuller, y ahora vamos en esto. A ver, Andrea, acabamos de escuchar hace segundos a Vladimir Putin defendiendo a Trump. O sea, wow, qué tal compadrazgo, qué tal cercanía que hay. Bueno, ya sabemos esa actitud, esa admiración medio rara que le tiene a Vladimir Putin, pero todo es significativo de cuando acá Putin mete la lengua en un tema que no le toca, en un tema que es absolutamente Estados Unidos, pero si se la juega por Trump, bueno, lo dejamos a interpretación. Ahora, mira, finalmente, eso de que no aceptamos que perdimos la elección, ellos son los que tienen que aceptar que perdieron la elección de medio término, que perdieron la Cámara Baja, o sea, ya la tendencia se va revertiendo, la Cámara Baja es demócrata, está la prueba, salió un impeachment por el voto femenino y por el voto juvenil básicamente que le dieron la espalda a Trump. Ahora, vamos el próximo año a elecciones, hemos hablado de eso, ¿cómo puede repercutir todo esto? Porque van a decir que se ha victimizado a Trump y esto lo va a ayudar, yo no creo en eso, que va a consolidar su base, su base no necesita consolidarse más, la base de Trump está unida, el drama de Trump es que si no consigue más votos en los grupos minoritarios con los hispanos, con los afroamericanos, si no consigue más votos con los jóvenes, con las mujeres, pierde la reelección, con impeachment, sin impeachment, como ustedes quieran, Trump va a buscar la reelección con el desgaste político que para cualquier presidente o gobernante significa haber estado ya durante un periodo ejerciendo el poder, o sea que la cosa no la tiene narita fácil, no hay una sola encuesta que muestre a Trump por encima de Biden, no hay una, incluyendo las de Fox que probablemente es el único canal que dice la guerra. ¿No va a ser destituido o va a ser destituido Donald Trump? Que si no va a ser destituido, va a ser destituido en noviembre del próximo año destituido por el voto ciudadano. Por el voto, me refiero al Senado, usted sabe de lo que le estoy hablando, sí o no, no están esos votos, Javier. No, a ver, no, ok, no, no tengo más tiempo, sí o no, Javier, no tengo tiempo, sí o no, Isilio, sí o no, te voy a responder, no, ok, Javier, vamos, sí o no, láncese Javier, sí o no. No, te acabo de decir, matemáticamente no. Ahí se pusieron de acuerdo, voy a una pausa, señores, pausar, ya nos vemos. Gracias, mil gracias, a Isilio Arriaga, analista político republicano y a Javier Más, analista político demócrata por este debate, dicen, amanecerá y veremos. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate quien suma la noticia. Dim الض Axel L K K K K K K K